El emotivo homenaje a Manuel Trujillo Barranquera 1 que tuvo lugar domingo 24 de julio en el terrero de los Molinillos de Ingenio reunió a familiares, amigos, autoridades y a representantes de la lucha canaria y del Maninidra en especial. El terreno a luchar con pundo honor, arte y genio y con nobleza ancestral. Con tersura de alma y cuerpo y humildad en el triunfar, los luchadores de ingenio quieren a su villa honrar. Como lo hicieron Loreto, artiles de grito más, el rabioso caballero, sureño Castro y Tarzán, Camires Díaz Barrero, Barranquera es tu piña. De este momento que vamos a compartir y que bien podríamos decir que estoy seguro de que es así, una celebración de la vida de Manolo, ¿verdad? Todos los que estamos aquí pues sentimos la suerte inmensa de haber podido compartir en algún momento de nuestra vida con él. Creo que no hay mejor lugar que este para recordarlo y agradecemos por supuesto la presencia de todos ustedes, los que están ahora mismo, los que han pasado y los que pasarán durante este día. Desde corazón, en nombre de la familia, porque sé que así lo transmite, le damos las gracias y si les parece, este aplauso fuerte para Manolo. Tenemos todos presentes, igual que tenemos la villa de Ingenio, igual que tenemos las tierras de Telde, tenemos presente también Cuba, una tierra que tanto quiso Manolo, y quizás por eso y no por otra cosa, me parece que le hubiera hecho feliz también que hubieran sonado unas décimas aquí en su memoria. Algo que comparte también Canarias y Cuba, humildemente vamos a tratar de componer algunas en su memoria. Hoy nos ha vuelto a juntar Manolo Trujillo Artiles, que es uno de esos perfiles difíciles de olvidar. Su corazón singular fue teldense y cochinero, comprometido, sincero, supo quien lo conoció, que fue de los que luchó dentro y fuera. Del terrero. Pues grita mi lado izquierdo, que aunque la muerte atrevida le dio una lucha a su vida, se queda en pie su recuerdo. Esta ocasión no la pierdo, porque es muy propicia para recordar que dio la cara para buscar la manera de que el chico no perdiera, de que el grande no ganara. Pues Manolo fue un puntal también en la ideología, porque luchó día a día por la justicia social. ¡Aplausos! 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 Pues fue Manolo un puntal también en la ideología, porque luchó día a día por la justicia social. Su compromiso vital por la vida y los derechos fue acompañando los trechos de su viaje como norma y supo hacerlo a su forma, no con palabras, con hechos. Y en la lucha deja huella, la practicó, la entrenó, la escribió, la divulgó, hizo de todo por ella. Con el manidinidra hoy sella un pacto al que será fiel, su legado hará un papel por siempre en los molinillos, que chiquillas y chiquillos sigan aprendiendo de él. ¡Aplausos! He traído para ti lo que tanto disfrutaba, las décimas que escuchaba tanto en Cuba como aquí. No te olvida ingenio, ni el archipiélago entero, ni tu cubano lindero, aunque el planeta se asombre, porque es inmortal el nombre de Barranquera primero. Gracias por tu vida, Manolo. Gracias por tu vida. ¡Aplausos! Muchísimas gracias, gracias por darme la hermosa y enorme responsabilidad de ponerle palabras a este momento. Gracias a la familia, gracias a los que han organizado este acto. Y ahora los dejamos con un vídeo de homenaje y de recuerdo a Manolo. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! Yo le agradezco profundamente al pueblo de Ingeniería que me haya reconocido como hijo. Para mí es un honor. Reconocer es... Yo me lo esperaba, aunque esas cosas siempre son bonitas. Manuel Trujillo, Barranquera. El pollo de la Barranquera primero, el mayor de los cuatro hermanos. De una saga de luchadores. Hombre duro, contundente, insistente en la lucha sindical, política y deportiva. Destacado puntal en la lucha canaria. Militó en el club de lucha maninidra. Fue además entrenador, vicepresidente y presidente del club. Emigró a Cuba y allí divulgó la lucha canaria, creando varios clubes. Con él se iniciaron los primeros pasos para que, digamos hoy, el terrero, el chiquero de los morinillos. Fue concejal en el Ayuntamiento de Ingenio y sindicalista. Fue un histórico, no solo en Ingenio, sino también creo que en el nivel de Gran Canaria. Fue una persona que luchó, trabajó siempre por la justicia, por la igualdad, por la solidaridad. Uno de los mayores. Tiene una familia numerosa de ocho hermanos que, como todos, tenía unas preocupaciones elementales, como eran la educación, la salud y vivir. Y que había que salir a la calle y ganarse la vida. Sé la hora de pegar a trabajar cuando empezaba a salir el sol. Y sé la hora de terminar el trabajo con una hora intermedio. Sé la hora de trabajo cuando el sol se desaparecía. Marrano Tomatearo. Eso marca. Fue una gran disciplina y junto con una nueva era de luchadores marcó una época en el mundo de la lucha en Gran Canaria. Fue en su etapa de directivo del Maninidra donde se consiguieron grandes logros para el club y para el municipio. Dándose los primeros pasos para que hoy tengamos el terrero de lucha El Chiquero de los Molinillos. Una vez que lo derrotan, coge y rompe el porrón con el suelo por el coraje que tenía. La lucha fue silbada por los espectadores y Manuel pide permiso al árbitro, se va al centro del terrero, se arrodilla, cruza los brazos y le pide perdón a los espectadores que rompieron en un aplauso prolongado. Y me da la primera lucha Don Abel Calder y la segunda se la doy yo y en aquella segunda lucha, como ingenio, es un deporte, es una afición muy conocida de lucha canaria. No solamente premia al de aquí, sino aunque sea afuera, también lo premia si le ha gustado su forma de luchar, ¿no? Me voy al paseo y va a aquella muchacha y le quiero devolver la receta. Y entonces ella no quiere la receta. Y yo insisto. Bueno, mi insistencia me dio tres hijos. Y como lo hacíamos un poco frente a Santiago Jueda, que era el puntal del equipo, recuerdo que como él, como los documentantes, lo hacíamos frente y este me dio fuerte una lucha, me tiró porque no quería que ya tenía ya rivales. Y recuerdo que tú saliste en defensa mía y ya no este caso mía, sino que tú salías siempre en defensa de cualquiera de nosotros. Un hombre que ha sido referente en las islas de Canarias y en Gran Canaria y del club de lucha Maninidra ha sido mandador, luchador y ha llevado nuestro deporte a la isla hermana de Cuba, donde allí ha hecho equipos y ha hecho que nuestro deporte se vea en esta zona de esa isla. Yo todas las conversaciones que he tenido con él de lucha, un amante impedernido, hasta el punto que siendo luchador, entrenador del Maninidra, te cuentas siempre sus anécdotas de cómo lo que hizo con el club, los luchadores que sacó. Y hasta tal punto que todo el dinero que ganó cuando se jubiló o de una liquidación que le dieron, pues le invirtió todo para llevar a la lucha canaria hasta Cuba. Y me da un millón, pues fuera a Cuba. Y a cuando llegué a Cuba, y la puerta del avión se abrió, y ya me puedo morir. Con la llegada de un histórico de la lucha canaria, como fue Manuel Trujillo, Barranquera I a Cuba, donde fija su residencia el 7 de octubre de 1997, se abría la esperanza para el deporte vernáculo en la isla mayor de las Antillas, y con ello a Venezuela y a otros países latinoamericanos. Fue una persona que llevó la lucha canaria a Cuba, y allí estuvo trabajando con más de 400, 500 niños, y recuerdo verlo in situ, el trabajo que estaba haciendo de forma, día tras día, y además de forma altruista. Te consta que cada vez que venías a esta isla, a la del Atlántico, porque luego regresabas a la del Caribe, pues era de obligado cumplimiento el vernos, y el contarnos un poco cómo iba nuestra vida, siempre como pretexto a través de un refrigerio. Y si nosotros no defendemos nuestra cultura, no somos dignos ni siquiera de vivir, porque es nuestro ser, nuestra forma de ser. Entró al gimnasio y le trabajaba en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución, su sonrisa y su personalidad magnética logró que a los cinco minutos se entablaron a amistad. Y agradecerle a Manuel todo lo que hizo por este club. Esto es una fecha muy importante a tenerla en cuenta, porque ha fallecido uno de los grandes partícipes que ha marcado historia en este club de lucha desde su fundación. Y el que el Mañanidra llenara los terrenos de la lucha, para mí era mi más satisfacción, era lo que yo quería, me propuse conseguir, que el equipo del Mañanidra se lavara con un bulla de agua. Ese era el amor que yo tenía por mi equipo, el que sigo teniendo. Llegamos a tener equipos en las provincias de Pinal del Río, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Santa Clara, Santi Espíritus, Cielo de Ávila y Camagüey. Se efectuaron dos campeonatos nacionales de mayores, de juveniles, infantiles y varios enfrentamientos entre escuelas. Compartíamos ilusiones, compartíamos intereses, lucha por una sociedad democrática. Colaboramos, los agentes jóvenes de ingenio colaboramos con él para que fuese elegido concejal en unas pseudo elecciones democráticas. También estuvo como concejal aquí en el municipio de Ingenio, una persona con mucha fuerza, mucha energía, mucha gallardía y creo que, de donde quiera que esté, pues creo que se nos va uno de los grandes hitos de este municipio. Como concejal de deportes del Ayuntamiento de Ingenio, trabajó para mejorar el deporte de la lucha. Como sindicalista, veló por los derechos de los trabajadores, la igualdad y la solidaridad. Manolo Barranquera será un histórico para este municipio de Ingenio. Por su carácter político, sindical y por su amor a la lucha canaria y a su club de lucha humanidia. Por su compromiso social, por su perseverancia, por su impetud, pero sobre todo fue un amigo. Nunca te olvidaremos, Manolo. Le serví a mi pueblo, no siendo perfecto, dentro de mi imperfección. No me arrepiento de nada de lo que hice por este pueblo y volvería a repetirlo, aún cometiendo los errores. Limpieza en la mirada, genio de estresa y valor. Pero además es un caballero canario. Y el caballero canario no es un caballero medieval o de la nobleza, sino el caballero de origen campesino. Y fuera del terreno ha sido un luchador sindical que ha luchado siempre por los más débiles, lo cual merece ser destacado. Pues el bien del pueblo. Siempre me interesa a mí que es mejor el pueblo a un pelín de mayor. Y desgraciadamente, en muchas alabaciones, pues el pueblo es siempre el que pierde. Manolo se convirtió en el principal rival, el principal opositor extraparlamentario fuera del ayuntamiento de nuestras políticas, con sus razones, evidentemente. Fue un azote, fue bastante duro durante muchos años. Un hombre de verbo apasionado, pero noble, que no ha dejado ningún pozo de rencor, sino... Esto creo que lo dice todo Manolo, del que creo que es un hombre bueno y que nos encontraremos en el terrero de la eternidad, allá donde van los hombres que se lo merecen. Yo siempre he respetado mucho al contrario. Por muy pequeño que sea, por muy grande que sea. Para mí eso es sagrado. Encontré un tercer Manolo. Un Manolo absolutamente cariñoso, afable, con desbordantes manifestaciones de bondad. Ese Manolo, igual que el anterior, conforma una sola personalidad. La personalidad irrepetible de Manolo. Y después lo más importante que me queda, que es un amigo, encima un amigo fiel, que nunca te falla y con las ideas eres claras. Él no cambiaba, él tenía sus ideas claras, nació con ellas y con ellas, pues mira, falleció. Y recuerdo una frase que decía, mejor vida es morir que vivir muerto. Nos consta que nunca estuviste muerto. Por eso vas a seguir con nosotros, porque te vamos a seguir recordando. Tuve el honor de conocerlo, siempre afable, con una sonrisa en la cara. Manuel Trujillo Artiles, Pollo de la Barranquera I, quedará en la historia de su querida Villa de Ingenio y se le recordará como uno de los grandes de la lucha canaria. Ahora cierro con una frase de Bertolt Brecht, que dice, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Manuel Trujillo Artiles, Pollo de la Barranquera I, fuiste de los imprescindibles. ¿Dónde está mi bandera canaria? ¿Dónde está mi bandera canaria? Yo hablo en calidad de amigo del Pollo de la Barranquera. La familia me pidió que hoy dijera unas palabras. Para mí es un honor decirlas porque además tuve la suerte de hablar con él muy poquito antes de que se nos fuera. Y nada, tengo muy poquitas cosas que añadir respecto a lo que han oído en los vídeos de toda la gente que ha hablado. Yo me quedo con una persona irrepetible que siempre paseó el nombre de Ingenio con orgullo cuando estuvo en Cuba o cuando le tocó hablar de la lucha canaria en muchísimos foros. Y a mí me dejó una huella de humanidad inmensa. Yo lo conocí en el año 2013, siempre con una sonrisa, una persona muy noble, muy franca, muy recta, fiel a sus valores, que moría por sus amigos, que era un ejemplo continuo de vitalidad. Que además yo creo que el destino quiso que muriera en un sitio muy especial para él, como era Cuba, aunque él llevaba ingenio en el corazón. Y nada, yo creo que ha sido una iniciativa muy bonita por parte de la gente del Ayuntamiento de Ingenio, del Maninidre, de la familia. Ahí veo a su hijo Antonio, a su hermano Pepa, además que habrá por aquí. Creo que es un acto de justicia este recogimiento por el pollo de la barranquera, porque repito, es una persona que en los 85 años de vida que tuvo, que fueron muy intensos, siempre vivió como quiso, repito, con un comportamiento, con unos valores que yo creo que van a perdurar en todos los que tuvieron la suerte de conocerle. Y bueno, él no creía mucho en Dios, ustedes lo saben, yo no sé si estará arriba, o a la izquierda, o a la derecha, yo creo que estará más a la izquierda que arriba, pero bueno, seguro que él, desde donde esté ahora, pues se habrá emocionado por todo este acto que han organizado ustedes. Gracias por todo. Buenos días. A mí me toca representar a la familia, y quiero agradecer a todos los que han participado en este homenaje, y como usted entenderá, un poco extenso, y tengo que traer un papelito para poder leerlo. En nombre de la familia, creemos agradecer a toda la asistencia aquí, y el adiós a un luchador incansable. Al Ayuntamiento de la Vía de Ingenio, a su alcaldesa, doña Ana Hernández Rodríguez, al Club de Lucha Maninidra, a los miembros de la Comisión que ha hecho posible este acto. A Juan Díaz, el alcalde de este municipio, y consejero de El Cabildo de Gran Canaria. A la primera teniente alcalde, Elena Suárez Pérez, a Mario Ramírez Santana, concejal de deporte de este municipio. A Tenezor Pérez, directivo del Club de Lucha Maninidra, el Club de sus Amores. A mi amigo Juan Ramón Marcelino, que actuaba con su aportación para que este evento saliera un éxito desde la isla de El Hierro. A todos, gracias por la colaboración para que este acto fuera realidad. Quiero hacer una mención especial a Geray Rodríguez. Gracias, amigo. Eres un puntal. Ya sabe lo que se dice en la lucha canaria, sea un puntal, que es lo máximo. Geray, muchas gracias. Agradecer a los distintos participantes en este acto video proyectado hoy y aquí, en el acto de despedida de Manuel Trujillo Artiles Barranquera I, aportando con sus palabras lo que fue la directora de lo largo de la vida, política, social, sindical, logística y humana. Le voy a contar una historia que es verdad. Hace 25 años aproximadamente, tuve una conversación con mi hermano, antes de partir para Cuba. Su intención era continuar con el proyecto de desarrollo de la lucha canaria en ese país, y que otros ya habían iniciado anteriormente. Entre otras cosas, me hizo prometer que si fallecía en esa tierra que él tanto amaba, lo incinerara y que su ceniza fuera expandida, una mitad en telde y la otra en ingenio. Y hace aproximadamente un año decidió volver a Canarias, fijar su residencia en El Pajar, municipio de San Bartolomé de Tiraján. Me decía que ya se encontraba cansado para estar tan lejos de su tierra y de sus amigos. Tres meses más tarde, hace tres meses atrás, me dijo que tenía ganas de volver a Cuba, en esta ocasión de vacaciones, solo por un mes, a ver a sus amigos. Cuando recibí la noticia del fallecimiento de Manolo, decidí, junto a mi hermano Juan Barranquera III, su hijo Tony y Giovanni, viajar a Cuba para traer su ceniza como le había prometido. Casualidad, es posible. Ya es lo que preveía, parecía que iba a morir en Cuba y se fue un mes para allá. Ahora voy a atreverme a recitar un poema de Federico García Lorca, La Cuesta de la Vida. Estoy seguro que a él le hubiera gustado escucharlo. Si no lo escuchó antes, no lo leía. Un día el camino venía aliviado, se vuelve oscuro y encima empinado. Busca a tus amigos, tómale de su mano. Apóyate en ellos para arreprecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo. Si lo lograra, será un costo alto. Con los que te queremos, será más liviano. Cuando el cuerpo afloje y te sientas cansado, busca a tus amigos, busca a tus hermanos. Cuenta con nosotros, para eso estamos. Se conoce al dulce probando el amargo. Bueno, tras subir la cuesta, disfruta el llano. Así es la vida. Te lo juro, hermano. En los tiempos duros, encontrarás manos abiertas, tendidas y amigos y hermanos. Ya para empujarte, ya para un abrazo. Y al fin de la cuesta, disfruta del llano. Y yo digo, Manolo, ahora que ya no estás entre nosotros, disfruta, hermano, de tu merecido descanso. Después de tanta lucha, que te lo has ganado. Gracias a todos. Aplausos. 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 Mira, el hecho de que tuviera un niño con que levantarse con nueve años a las las cuatro de media de la mañana... ...rabaría trabajar... ...A� sp perhaps. Cosilva, caminando y luego regresar a la casa caminando. Sé la hora de pegar a trabajar cuando empezaba a salir el sol y sé la hora de terminar el trabajo con una hora intermedio, sé la hora de trabajo cuando el sol se desaparecía. Marlano Tomadero. Eso marca. He tenido tres aficiones, digamos, que es la política, el sindicato y la lucha canaria. Y esos tres puntos unidos en uno solo, pues bueno, da lugar a que la gente hable, si no de alguna forma de la otra y además con la ideología, ¿no? A él me cogía unos sacos de pita y me los ponía con un culucho en la cabeza porque me lo podía faltar a trabajar, porque era una cuestión que tenía que mantener en mi casa. Y eso de alguna manera, pues te fue marcando. Y no yo, y toda la generación aquella. Y me da la primera lucha Don Abel Calden y la segunda se la doy yo y en aquella segunda lucha, como ingenio, es un deporte, es una afición muy conocida de la lucha canaria. No solamente premia al de aquí, sino, aunque sea afuera, también lo premia si le ha gustado su forma de luchar, no esté aparte. Y entonces, en esa lucha que yo le doy, una muchacha me llama, me da una peseta, ay, todo el mundo da mi dinero, y tal, y tal, y entonces me voy al paseo y va a aquella muchacha y le quiero devolver la peseta. Y entonces ella no quiere la peseta. Yo insisto. Bueno, mi insistencia me dio tres hijos. Yo estuve en el Magnidra, vine desde Herde para el Magnidra, de Ollano. Luego estuve en una temporada buena en el Magnidra. Luego pasé, antes de llegar al vicendario, antes de llegar al Magnidra estuve en Sardinas y estando en el Magnidra, pillé en Agüene y Agüene y Agüene volví a la ingenua. Y aquí terminé mi carrera de deportivo. Y el que el Magnidra llenara los terrenos de la lucha, para mí era mi más satisfacción, era lo que yo quería, me propuse conseguir, que el equipo del Magnidra se lavara con un bucle de agua. Ese era el amor que tenía por mi equipo, el que sigo teniendo. Este es mi padre. Y este soy yo. Coño, no eres tú, y tal. Y tuve tu carrera, y se corrí por todo el pajado. Y digo, ay, el barranquero, el barranquero. Los años, cuando tiene 20 y 20 pico de años, ha estado los cuatro barranqueras. Primero, segundo, tercero y cuarto, por el orden de izquierda a derecha. Ahí están mis cuatro hermanos. La primera huelga que nosotros hicimos en esa fábrica, que se empezó a crear las comisiones obreras, en la clandestinidad. Hicimos una reunión en La Garita con Fernando Zagaceta y el Lático Negro. Carlos Suárez, me recuerdo Carlos Suárez, y Fernando Félicio, simulando un caldo de pescado. Y allí nos reuníamos y allí planificamos cómo tenemos que hacer la huelga. El periódico Praga eligió a unos 20 dirigentes del Partido Comunista de toda España, los más destacados. Y me tocó a mí, de las palmas fui yo solo, como los más destacados del Partido Comunista. Y entonces fuimos a la Unión Soviética. Y el que yo voy a llegar a la Unión Soviética, para mí es lo más grande que yo podía desear en la vida. Estar en Leningrado y la Plaza Roja. Ver a Lenin, el primer libro que yo leí, embasamado, y a Kiev. Ya luego tenía la otra ilusión. Esa era mi gran ilusión, ir a la Unión Soviética. Y la otra fue ver Cuba. Entonces mi hermano y mi hijo se ofrecen y me daban un billete, para que fuera a Cuba. Ya cuando llegué a Cuba, y la puerta del avión se abrió y dije ya me puedo morir. Ya he estado en los dos lugares que yo siempre deseaba estar. Porque mi deporte no, o nuestro deporte no, es un deporte en sí mismo. Es nuestra cultura. Y si nosotros no defendemos nuestra cultura, no somos dignos ni siquiera de vivir. Porque es nuestro ser, nuestra forma de ser. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos. Que la abundancia hará gozar. ¡Agrupémonos todos en la lucha final! Y se alcen los pueblos con valor por la internacional. uuu • • ¡Suscríbete al canal!